El terremoto de México Este desastre natural ocurrió en la zona centro de México y ha sido considerado el más significativo de la historia escrita de este país. El Distrito Federal, la capital del país, resultó la más afectada. Cabe remarcar que también la réplica del viernes 20 de septiembre de 1985 tuvo una gran repercusión para la Ciudad de México. Este fenómeno sismológico se suscitó a las 7 de la mañana con 19 minutos, con un registro máximo de 8.1 grados en la escala de Richter, cuya duración aproximada fue de poco más de 2 minutos. Un trágico despertar dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos, privados y casas habitacionales destruidas, inmuebles en peligro de caer, interrupción en el servicio de agua, energía eléctrica y teléfono, fugas de agua y gas, múltiples rupturas en el asfalto y la paralización total en el servicio de transporte colectivo. En un instante, 400 edificios públicos y privados fueron borrados del paisaje urbano de la Ciudad de México y otros 1.700 sufrieron daños parciales. Miles de personas de familias completas quedaron atrapadas entre toneladas de escombros. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la Ciudad de México. Tuvo una intensidad de 8.1 grados en la escala de Richter, la fuerza equivalente a 1.114 bombas atómicas como la arrojada en la ciudad de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Su duración fue de dos minutos, tiempo suficiente para provocar la tragedia más grande jamás vista en México. Este sismo generó un maremoto que es el primero que se haya registrado y observado científicamente en México. El fenómeno se conoce técnicamente como tsunami. La altura máxima de la ola en Lázaro Cárdenas fue de 2 metros y centímetros, aparentemente no causó daños de consideración ni víctimas. El sismo del 19 de septiembre de 1985 responde a las características que se pensaba podría tener un gran sismo en el sector Michoacán, sin embargo la intensidad con que fue sentido a una distancia de 400 kilómetros superó cuanto cabía esperar para un sismo de esta magnitud. Este sismo o terremoto es parte de la historia de México porque movió las entrañas de todo mexicano, porque demostraron los mexicanos estar listos para trabajar por una causa en común. La historia de México es un gran sismo de la historia de México. La historia de México es un gran sismo de la historia de México. La historia de México es un gran sismo de la historia de México. La historia de México es un gran sismo de la historia de México. Estoy hablando de la ciudad de Guzmán, así que vamos a ver esta nota. Parecía un día normal cuando de pronto la tierra se comenzó a sacudir. Eran las 7.19 de la mañana de aquel jueves 19 de septiembre de 1985. Han pasado ya 27 años de aquel devastador sismo. Los guzmanenses aún recuerdan con dolor aquel trágico día. El temblor de 8.1 grados de la escala de Richter provocó la muerte a más de 50 personas, casi 1.000 heridos y 33.000 damnificados. Ciudad Guzmán se convirtió en un escenario de la tragedia y destrucción. Muchas personas perdieron sus casas y sus bienes y por un momento creyeron que las cosas no mejorarían y que serían víctimas del caos y la pobreza. Afortunadamente no fue así en muchos de los casos. El primer aprendizaje es que aquel desastre natural lo antecede y magnifica un desastre social. La experiencia de muchos guzmanenses luego del 19 de septiembre de 1985 es que el Estado y sus instituciones no tuvieron capacidad de respuesta ante eventos de tal magnitud. Actualmente Ciudad Guzmán es considerado como un lugar próspero por el desarrollo industrial, comercial y turístico y pese al temblor registrado hace 27 años ha sobresalido social, política y económicamente. Actualmente Ciudad Guzmán Actualmente Ciudad Guzmán Actualmente Ciudad Guzmán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que posiblemente nos esté afectando es que la gente diga que se manifiesta con mayor intensidad, que es la zona cercana al vaso lacustre de la Laguna de Zapoplan. Tenemos ahí un fenómeno similar a lo que es la Ciudad de México, donde cuando se da un movimiento de liquefacción que le llamamos, es cuando se siente con mayor intensidad las ondas sísmicas. Pero las ondas sísmicas llegan igual aquí que como llegaron a la Ciudad de Guadalajara. Se realizó la celebración del triduo de misas por el temblor del 85, conmemorando ya 27 años de la tragedia que afortunadamente no dejó ninguna muerte en nuestro municipio. Con motivo de las fiestas religiosas, en agradecimiento por la protección al pueblo de Tamazula, los días 17 y 18 de septiembre, se llevó a cabo el triduo de misas al Cristo Milagroso para conmemorar el 27 aniversario del temblor de 1985. Por los momentos más difíciles en los que atravesaron cada uno de los ciudadanos, se realizaron peregrinaciones a las 7 de la tarde tomando como punto de reunión el Manguito, haciendo el recorrido por las principales calles de la ciudad. Conmemorando participar el día 17 a vecinos de la calle Primero de Mayo, El Taray, San Vicente, Callejones, Naranjitos, Portezuelo Nuevo y Viejo. El 18 participaron la Colonia del Bosque, San Antonio y la Colonia Bugambilia. Y para terminar las celebraciones, el día 19 las comunidades de Soyatlán de afuera y de adentro, Aguazarca, Albañiles, Cajas Populares, Bancos, Comercios y Pueblo en General. Este triduo fue organizado por diferentes familias de Tamazula, por el señor Javier Sánchez, presidente del Patronato del Camino a la Cruz y sacerdotes de esa parroquia. Una fiesta de agradecimiento que se hizo notar, además por el repique de campanas y del sonido de los cuetes. Por intervención del Espíritu Amigo, que este encuentro con el Espíritu Amigo, fortaleza nuestro servicio y la esperanza de la vida nueva. Dios, todo por Dios, que nos ha salivizado con este experimento de tu amor, concedemos vivir siempre en amistad, y agradecemos únicamente tu amor y misericordia, porque es Cristo nuestro Señor. Amigo, que el Señor que es Cristo nuestro Señor, la bendición del Pueblo, el Padre del Hijo y la Espíritu Amigo, si es Cristo nuestro Señor y misericordia, que es Cristo nuestro Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 el grupo de brigadistas atendió a la persona que simulaba heridas y golpes, bajando la encamilla para que la brigada de primeros auxilios hiciera su labor. ¡Suscríbete! El subdirector del instituto mencionó que estos actos se deben de llevar con seriedad y responsabilidad y esta acción de rescate junto con los primeros auxilios se realizaron en un promedio de 25 minutos. Tenemos brigadas, tenemos prácticamente ya tres años certificados, eso es parte de nuestro sistema de gestión de calidad, tenemos un sistema integral donde se contempla además la cuestión ambiental y la equidad de género y uno de los puntos que tenemos que llevar a nuestros sistemas es el de tener estas brigadas internas de protección civil donde tenemos, como bien lo viste, búsqueda y rescate, brigada de incendios, primeros auxilios y comité de verificación. Cada uno hoy estuvieron actuando para poder realizar sus funciones y en este caso a un servidor y al ingeniero Martín Rodríguez, que es el subdirector académico, nos toca estar encabezando las labores de todas las brigadas. Nosotros tenemos capacitaciones constantes, de hecho Protección Civil del Estado de Jalisco ha estado viniendo cada año a darnos cursos y actualizaciones a quienes ya los hemos tomado en algún momento, pero te digo, todos con el fin de poder estar al día en cuanto a las necesidades que puedan surgir. Jonathan, el jefe en turno de Protección Civil, los invitó a seguir tomando con seriedad estos actos y pulir los errores que se hicieron notorios y señaló la importancia de estar preparados para cuando esto suceda de verdad y mencionó que la mejor herramienta precisamente es la preparación. Informo para E21, Ginette Chávez.